Pekín, China impuso su alerta de ciclón tropical más alta debido a la inminente llegada del tifón Muifa a la altamente poblada zona del delta del río Yangtze, generando cancelaciones de vuelos y trenes y suspendiéndose trabajo y clases escolares en ciudades como Shanghái. Seúl, las autoridades de Corea del Sur impusieron millones de dólares en multas contra las plataformas tecnológicas Meta y Google y violaciones a su ley de privacidad. Por su parte, una corte europea impuso una multa de 4.13 billones de dólares contra Google por utilizar su sistema operativo Android para detener a sus rivales en el mercado. Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizó ayer una visita no anunciada a la ciudad de Ostium, cuyo control fue recientemente retomado en una contraofensiva sostenida contra las fuerzas rusas fomentando la moral de la tropa. Londres, miles de personas hacen desde ayer largas filas en la capital británica con el fin de honrar a la difunta monarca Isabel II, quien será velada públicamente en el Palacio de Westminster hasta el día de su funeral el próximo lunes. Moscú, el Kremlin, informó que en la próxima reunión que sostendrá el mandatario Vladimir Putin, con su homólogo chino Xi Jinping, se discutirá sobre la guerra nuclear. Este colmo, los partidos de derecha de Suecia triunfaron en las elecciones generales del fin de semana por el crecimiento en la favorabilidad de un partido nacionalista en rechazo contra la creciente criminalidad. La actual primera ministra, Magdalena Anderson, anunció que renunciará a su cargo tras la derrota de su partido en las urnas. Washington, el billonario estadounidense Yvonne Chouinard, fundador de la marca de ropa Patagonia, le regaló la totalidad de la empresa, avaluada en tres billones de dólares, a una organización sin ánimo de lucro, con el requerimiento de que la misma destine todas las ganancias a combatir el cambio climático y proteger la tierra no desarrollada en el mundo entero. Inebra, el director de la Organización Mundial de la Salud, Edros Adhanón Hebreyesus, afirmó ayer en una rueda de prensa por primera vez que el fin de la pandemia del COVID-19 ya se encuentra a la vista. Bruselas, la Unión Europea adoptó medidas buscando recortar el uso de la electricidad en horas pico por un 5%, buscando contrarrestrar los efectos perjudiciales de escasez energético generados por la guerra en Ucrania. Washington, el gobierno de Estados Unidos estaría considerando imponer una serie de sanciones contra China, buscando impedir que invada Taiwán, mientras que Taipei presiona a la Unión Europea a tomar una decisión similar. Washington, legisladores en el estado de Washington, Virginia aprobaron una ley que prohíbe todos los abortos, salvo los requeridos para salvar la vida de la madre o ciertos casos de violación o incesto. Por su parte, en Indiana entrará en vigencia esta semana una ley que prohibirá el aborto en el territorio de manera casi absoluta. Y finalmente, el congresista republicano, la congresista republicana Lindsay Graham, presentó un proyecto de ley federal que prohibirá los abortos después de las 15 semanas de embarazo, si bien la aprobación de la norma se enfrentará a una fuerte oposición en el legislativo. Es que guardias afronterizos intercambiaron disparos en tres incidentes separados el día de ayer en una zona disputada de la frontera común entre Kirguistán y Tayikistán, incrementándose las tensiones entre vecinos exsoviéticos, seguidos de enfrentamiento que han generado más de un centenar de muertos en los últimos días entre Armenia y Azerbaiyán. Londres, el rey Carlos III de Inglaterra y sus hijos, el príncipe William de Gales y Harry y otros miembros de la familia real, acompañaron en una ceremonia del ataúd de la reina Isabel II del Palacio de Buckingham al Palacio de Westminster, en donde será velado en el Parlamento durante varios días. Washington, el gobierno estadounidense trabaja buscando evitar un paro de decenas de miles de trabajadores ferroviarios de carga en su país, quienes exigen mejores condiciones laborales y podrían suspender sus labores el día de mañana. Actualmente, dos quintas partes de la carga nacional de larga distancia y la tercera parte de las exportaciones del país se transportan por vía ferroviaria en Estados Unidos, por lo que se podría generar una situación de caos de materializarse el llamado cese de actividades.